Bien, ahora, para empezar con esto, primero voy a desconectar la batería. Primero, bornes siempre en negativo, ¿por qué razón? Porque nosotros estamos en contacto con la carrocería siempre. Entonces, si desconectamos el positivo, mientras tocamos la carrocería podrías descargarlo. Tenemos un cable, ahí está, y ahora sí. Ya no tenemos ningún riesgo ya que el negativo no está conectado. Conectamos el positivo, pegamos los cables. Esto siempre por seguridad para no olvidarme de que lo que quede conectado. Y esta es siempre se pierda. Listo, ya tenemos la batería desconectada y ahora sí podemos pasar adentro. Bueno, vamos a empezar con esta guía para sacar el tablero. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? En realidad es recomendable, se puede llegar a sacar el tablero sin sacar el volante. Sí, se puede hacer, pero complica bastante las cosas. Así que vamos a sacar el volante, que es un paso bastante sencillo. Para eso, un destornillador plano. Sacamos el centro. Lo voy a tener que cambiar porque está bastante arruinado igual. Pero más adelante. Ahora tenemos que sacar la tuerca que está acá adentro. Esta tuerca es de 21 milímetros, así que vamos a necesitar un tubo como ese. En mi caso voy a usar un extractor de bujías que tiene la misma forma. Es importante marcar la posición de la tuerca y la posición del centro del eje de dirección. Lo marcas con un liquid paper, con un fibrón. Yo en mi caso lo tengo marcado con un liquid paper, así que no tengo problemas. Vamos a colocarlo. Estuvo en posición. Yo tengo que usar un adaptador. Este es un adaptador de encastre de media a tres octavos. Y la llave. Vamos a aflojar. Lo había ajustado bastante. Vamos a dejarla acá en el piso si no la perdemos. Y ahora vamos a dejarla acá en el piso si no la está. Movemos un poquito el volante y lo sacamos. Listo. Sacamos el volante. Tiene un estriado acá. Después cuando lo arme lo voy a tener que lubricar un poco así próximamente. Aunque espero no tener que sacarlo de nuevo sea un poquito más fácil. ¿Ves? Fíjate que tengo acá. A ver si se ve. Ahí está esa marquita blanca. Ese punto blanco y en el extremo del eje también está ese punto blanco. Eso es para después referenciar la posición en la que tiene que estar el volante. Bien. Sacamos el volante. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Sacar las dos cachas estas. Cacha superior y cacha inferior de lo que son los controles de limpia parabrisa y luces y bocina. Para esto vamos a usar una llavecita Torx. Si no me equivoco es 20 el número. Ahora lo vamos a comprobar. Esto tiene dos tornillos que están acá atrás que son un poquito difíciles de sacar. Y tiene dos tornillos que están acá adelante que son mucho más sencillos. Así que vamos a ver en estos. Sí. Es 20 la medida adecuada. Parece que está falseado este. Ya se está poniendo esto difícil desde el primer momento. ¿Qué es lo parió? Ya no sé si estoy ajustando o desajustando. ¿Ves? Tornillito Torx. Medida T20. Lo sacás. Dependiendo cuántas veces alguien lo haya sacado anteriormente o qué cariño le hayan dado el auto, esto te va a pasar o no te va a pasar. Vamos a sacar este. Ahí está. Y ahora estos dos que tienes acá atrás son un poco difíciles de alcanzar. Si tenés un destornillador que ya traiga la punta Torx te va a ser mucho más fácil que andar trabajando con estas llavecitas en L. Ahí sacamos el otro. Fijate al momento cuando lo vayas a instalar que son distintas. Las que vienen en la parte delantera tiene un corte plano arriba y las que vienen para la parte trasera terminan en punta. Sin embargo los dos tienen la misma medida de Torx T20. Dejamos acá en el cenicero. Y la otra, y el otro, digo, está acá atrás. Hay que sacarlo con cuidado porque siempre se terminan rompiendo las cachas estas. No es un plástico muy bueno que digamos. Y fallan. Vamos a ver. Ahí debería salir. Ahí está. Cacha inferior. Acá quedó el tornillito. Sacarlo porque después cuando lo tengas que colocar de nuevo se complica. No quiero que pierda mucho tiempo mirando esta. Si lo voy a dejar ahí después yo me encargo. Sacamos estas gomitas que originalmente vienen pegadas. Yo las pegué pero usé una silicona y se agarró muy pobremente al plástico así que voy a tener que buscar algún adhesivo mejor. Esto es simplemente para que cuando apoya la cacha no se mueva hacia los costados y quede firme en un lugar. Es una pavada pero bueno ese es el funcionamiento que tiene. No sirve para otra cosa más. Que es lo que vamos a hacer. Bueno. Acá vamos a tener. Ahí arriba. Vamos a tener un tornillo. Acá arriba justo donde está mi dedo. Y acá vamos a tener otro. Vamos a tener que sacar estos dos tornillos. Se va a salir este panelcito plástico. Y vamos a acceder a dos tornillos que sostienen directamente el cuadro de instrumentos. sobre el torpeo. Después vamos a tener que retirar algunos tornillos más que son bastante más complejos. Saquemos esta tapa que está acá abajo. Ahí al lado tenemos también lo que es el reostato que regula la intensidad de las luces del tablero. Bien. Voy a dejarme hablar pavadas. Y voy a ponerme a sacar esos tornillos. Bien. Vamos a sacar esos tornillos que están ahí atrás. Pero primero vamos a sacar la placa que está acá abajo. Esta placa, si no me equivoco, tiene tres tornillos. Muchas veces se las sacan cuando instalan las alarmas. Como también lo hice yo. Y, aunque eso sí, no lo hice yo. Te pierden los tornillos. Como por ejemplo este de acá del medio que no está. En fin. Vená. Está la fecha de fabricación del... Del auto. Vale. El plástico este que después derivaría en el auto. Veinti... ¿Cuánto es? Veintiocho de julio de 1993. Casi que en la tierra esta debe ser del mismo año. No, no la limpia nadie. Esto sí que no es. Es imposible. Ahí se ve todo el cableado horrible. Ahora vamos a sacar también el plástico este de acá arriba. Estos también son con punta. Los de la placa que sacamos de acá abajo son planos. El ángulo en el que están estos tornillos es muy molesto para colocarlos y sacarlos. Todo sea para que el estético no se vea. ¿Ves? En punta. Ahora tenemos que sacar esta plaquita plástica. Si usamos el destornillador un poquito desde acá arriba. Eso es más fácil. Ahí está. Ahí sacamos la placa plástica. Bueno. Ahí está. ¿Ves? Ahí tenés un tornillo. Vamos a ver si ahora con la luz la cámara mejora. Sí. Ahí está. Ahora tenés un tornillito ahí arriba. Estos no es necesario sacarlos. Ese cable no lo vas a tener ni de casualidad y este arreglé tampoco porque yo lo conecté para tener un cortacorriente con la alarma. Ahí está. Ahí tenés otro. Ahí tenés otro. Justo ahí arriba. A ver si se complica. Ahí está. Ahí tenés el otro tornillo. El de abajo no es necesario que lo saques. Lo que sí vamos a tener que sacar es este sostén que usan los cables del arranque. Esto se desliza hacia afuera. Un pequeño giro. Si nunca lo sacó nadie en tu auto. Ahí. No se rompe nada. Tranquilo. Para que no nos moleste ahí arriba cuando tengamos que sacar el tornillo. Ahora tenemos esto afuera. y podemos sacar el tornillo sin tanto problema. Si no lo sacaron nunca. Esto a veces tiene una gomita autoadhesiva que hace que sea más duro de sacar. Pero si peleas un poquito lo vas a poder sacar sin problema. En fin. Vamos a ver si puedo llegar a captar algo de lo que voy a hacer. Yo creo que no. Pero bueno. Ya te dije que tenés acá esos tornillos así que. Cualquier problema sabés cómo hacerlo. Veamos estos tornillos que están acá. Estos son mucho más largos. Ya que tienen que pasar todo el torpedo y llegar hasta el cuadro de instrumentos. Vamos a sacar uno. Y acá al lado tenemos otro. Por eso te digo que si tenés los destornilladores largos de... Con cabezas Torx. Acordate un T20. Vas a poder desarmar casi todo el... El habitáculo. Usa casi todo el mismo tornillo. Ahí está el T20. Ah, el T20. El tornillo del... El tablero. Una posición bastante incómoda. Igual. Después tenemos que ir a desconectar la tripa al velocímetro. Aunque se puede desconectar un poquito la fuerza. Pero cabe la posibilidad de que se rompa. En fin. Ahí tenés otro tornillito más. Y allá... Hay otro más. Esos son más finitos y ahí sí vamos a necesitar la llavecita Torx 10. Vamos a dejar esta de nuevo acá. Que no se me vaya atrás porque si no... Voy para sacarla. Aunque lo más probable es que caiga al... Al suelo. Porque... Es más. Si yo metiera la mano por acá. Y diera toda la vuelta. Llegaría hasta acá arriba. Eh... Pero en fin. Vamos a desconectarla. Sacar el tornillo con cuidado. Ahí salió el tornillito. Estos son más chicos así que... No se te van a confundir. Al fin. Esto ya debería quedar suelto. Efectivamente. Ahora. Lo que tiene esto es que... Hay una cosa... Que es... La tripa del velocímetro. Es decir... Tiene un elemento que va... Hasta la caja de cambios. Hasta la parte delantera del auto donde está la caja de cambios. Y lo que hace eso es... Mientras va girando los engranajes de la caja... Hace que ese elemento gire... Y te puede indicar la... La velocidad a la que estás viajando. Eso se llama tripa de velocímetro. Eh... Muchas veces también se cambia. Y para cambiarlo hay que hacer algo... Muy similar a esto. Eh... Se puede desconectar. Ves que si yo pongo la mano por acá. Acá ya tengo la tripa. Ves que incluso estoy moviendo el tablero. A veces la tripa esa es difícil de desconectar... Con el tablero... Colocado. A ver si te puedo mostrar... Desde acá abajo... Dónde está la tripa esa de velocímetro. Vamos a ver... Vamos a ver... Ahí arriba debería verse... Justo ahí donde está mi mano. Ahí está la tripa de velocímetro. Pero se complica. Eso con un destornillador haciendo un poquito de palanca... Lo tenés que poder sacar. Yo voy a dejar de filmar para... Eh... Sacar la cámara y que se pueda... Otra manera... Es... Si doblás el tablero... Un poco... Es que el tablero ya está suelto. Se tiende a desconectar sola. Ahí está. Se flexiona y se desconecta sola. Pero tenés que tener cuidado... De no hacer exageradamente fuerza... Y no romper nada en el proceso. Ya se desconectó. Vamos a comprobar. Sí. Está desconectada. Ahora... Vamos a tener tres fichas. Vamos a intentar girar el tablero. Por eso te digo... Si sacás el volante... Es mucho más sencillo hacer toda esta tarea. Mirá, ahí tenemos tres fichas. Una... Dos... Y... Tres. Vamos a desconectarlas. Ahí va una. Ahí van. Dos... Ponen duritas algunas y tienen... Hacerlo con una sola mano... Cuesta bastante más. De esta forma... Dos... Y acá está la tercera. Y... Cuando sacamos el volante... El tablero sale directamente. ¿Ves? Ahí tenés el tablero directamente... Y ahí están desconectadas. Y esta... Famosa que está acá... De color blanco... Es la tripa al velocímetro que te nombraba anteriormente. En fin... Eh... Yo ahora voy a tener que hacer algún trabajito con este tablero... Porque... Tengo que arreglar un problema de... Calibración que tienen. En general... Estos tacómetros no son de muy buena calidad... Y además de eso... Tienen... Un... Potenciómetro... Que es una resistencia regulable... Que... Es de la peor calidad posible... Vamos a decirlo así... Y después de un tiempo... Eh... Se oxida... Y empieza a marcar cualquier cosa... Y hace que el tacómetro no funcione bien. Eh... Lo que vamos a tener que hacer es reemplazarlo... Vamos a poner algo que se llama... Eh... Potenciómetro multivueltas... También le dicen Trimpot... Eh... Y vamos a estar reemplazando ese potenciómetro que viene originalmente... Eh... Por... Uno... Uno de estos multivueltas... Además... Vamos a tener que sacarle... Por algún agujero... Unos cablecitos... Para que... Cuando lo tengamos que regular... Eh... Lo podamos hacer con el vehículo en marcha... Y... Si... Lo podamos hacer con el vehículo en marcha... Porque acá si no hay que desarmar y armar cada vez que lo vas a querer regular. En fin... Para poder instalar nuestro tablero... Lo que vamos a tener que hacer... Es fabricarnos nuestro propio terminal para la ficha que tiene. Originalmente como nuestro auto no lo trae... No tiene ningún cuentavueltas... Eh... Ahí están... Tienen esta formita de L... No hay que confundirlos con... Estos terminales... Que son directamente planos... No tienen ningún ángulo a 90 grados como los anteriores... Y lo que vamos a estar haciendo es... Primero... Cortarlo... Cortar esta parte central... Le vamos a hacer un corte... Y después... Vamos a plegarlos con una pinzita hacia cada uno de los lados... En mi caso voy a usar esta tijera que anda bastante bien... También puede usar una tijera para chapa... Las de tipo aviador y demás... No tiene ningún problema... Si no lo cortan... Con... Un arco de sierra... Yo lo traté... Pero no tengo donde agarrarlo... Así que... Es lo mismo que nada... Así que... Vamos a cortarlo... Dejar de hablar tanto... Falta uno más... Ahí están... Ya cortamos los tres... Y vemos que quedaron separados... Lo que vamos a hacer ahora... Es con una pinza... Vamos a plegar... La parte central... Hacia los costados... O sea para... Tratando de envolver cada uno de estos pequeños cilindros que tiene... El terminal... Lo que más prende... Seve luz... Que un gas... Que un gas... Ya... Falta uno... Engen... Tira vez... Sentir a arriba... Que un gas.... Que... Te dar... Dejen... No... No... Ahí tenemos el terminal que habíamos cortado Vamos a abrirlo un poquito Esta pinza no es muy buena para esto Tendría que usar una pinza Que sea un poquito más chica Pero bueno, no la tengo por acá Así que vamos a hacerlo así Le doy un poquito Y los plegamos ahí hacia adentro A ver si la cámara puede hacer foco Ahí quedan plegados Y ahora tenemos que hacer lo mismo con los del otro lado Vamos a tomarlo Los plegamos hacia adentro ¿Ves? Y ahí quedaron Plegados hacia adentro Este un poquito más le podemos dar Ahí está Y ahí nos quedó nuestro terminal Como decía, venimos al auto Tenemos tres conectores La tripa al velocímetro Entonces lo que tenemos que hacer ahora Es buscar la ficha Si no me equivoco Está la ficha A Que tiene para 13 pines Es más A ver si esta cámara Puede hacer un poco de foco Y les muestro que tiene números Ahí está Ahí arriba tiene unos numeritos 1, 3, 5 7, 9, 11 y 13 Nosotros tenemos que buscar el pin Que vendría a ser el número 8 En este caso Vemos que ahí hay un contacto dorado Que es en realidad el que nosotros fabricamos Está bien Yo ya lo había fabricado ese con anterioridad Acá tengo el que había hecho recién Pero te voy a mostrar que se puede usar igual A este tiene dos pequeñas trabas Ahí tiene una desde el costado Una en el lado derecho Una en el lado izquierdo Las tenemos que levantar Y podemos destrabarla Vamos a ver si Tengo forma de sostener la cámara En un lugar Sin que se caiga Y agarramos la ficha La abrimos un poquito Con cuidado Para no romper las trabas Ahí destrabó una Ahora Tiene que destrabar la otra Y de acá atrás Es la última La tercera Es esta parte que está acá Ahí tenemos el cable Que yo había utilizado El cable es un poquito grueso para esto Pero bueno No importa Y ahí está el pin Que yo había construido En ese momento Hace dos años Creo que Hice la instalación esta Vamos a sacarlo Cuidado Si me cae la cámara La tengo en la rodilla Voy a agarrarle un poco de zoom Así se puede ver igual Ahí está igual Lo desconectamos Ves que Tiene la misma forma Del terminal que usamos nosotros Y lo bueno Es que como tiene esta forma En L Así con ese angulito A 90 grados Nosotros venimos acá Buscamos la ficha Vamos a ver si esto Lo puedo traer un poco mejor Buscamos la ficha Pin número 8 Acá dentro también tienen los números Ahí dice pin número 8 Entonces venimos nosotros Con nuestro pin Le conectamos el cable Que nosotros vamos a pasar Lo colocamos en la ficha Y como si hubiera estado fabricado Para la ficha misma Esto hay que cerrarlo un poquito Como si hubiera estado pensado Para la misma ficha Entra Y después Ya queda colocado Yo voy a retirarlo Porque ya lo tengo cableado No me voy a hacer ese problema Vamos a buscarlo El pin número 8 Creo que da Este que quedó acá más grande Con la pinza lo podés moldear Un poquito mejor No tenés problema Pero ves que Queda Muy parecido A lo que son los otros contactos Vas a cerrar la ficha Y Ahí te va a quedar el pin Listo para instalar el tablero Fíjate que queda Muy similar A lo que son los otros Los otros son un poquito más largos Pero No vas a tener tanto problema Después Vas a tener que agarrar el cable Originalmente Va por este ramal Que está justo acá atrás del tablero No se va a ver Corre Por detrás del tablero Va para el parallamas Y pasa Hacia la parte delantera Del vehículo Yo acá tengo Algunos cables Que son delante De la antena De la alarma Vamos a ver Si se va a lograr A ver Me parece que no Eh Pero Acá donde está Ahí está Acá donde está el parallamas Acá adelante Está la goma Hay una pequeña goma De separación Y después está La placa metálica Que ya es el parallamas Y después Yo por esta goma A través de esta goma Pasé el cable Perteneciente Al tacómetro Pero ves que Por acá abajo pasa Y lo pasé Entre la goma Y la La carrocería Ahí hay que tener cuidado Para que Para que Ahí está Lo pasé El cable Ves este cablecito Marrón Que viene por acá Entre lo que es Esta goma Y la carrocería Hay que ser cuidadoso Porque Si el cable se pela Va a quedar conectado A masa Entonces Después Me cayó la linterna Vamos a agarrarla Ves El cable se marrón Sale desde allá abajo Viene Y sube Hasta acá Hasta el negativo De la bobina Que es de donde Va a tomar la señal En realidad No es original Así del circuito En el circuito Original Lo que tiene es Un cable naranja Que va Por detrás De este conector Que hay acá Entra Por una de las De una de las Mangueras estas Que se usan Para pasar cables Sigue O sea Entra por acá Llega hasta Ese ramal principal Sube por acá Y llega Hasta acá Al Módulo Del encendido Electrónico En fin Al final No encontré Por donde Pasan los cables Bueno En realidad Si sé Por donde pasan El manojo De cables Entra Desde acá abajo Desde ahí abajo Entra Y el problema Que tengo Es que Tendría que Desarmar El guardaplaz Y alguna De esas cosas Que igual Las voy a tener Que cambiar Así que Ahí está Los cables Pasando hacia el interior Del vehículo No lo voy a estar Haciendo ahora Porque No tengo la verdad Tanto tiempo Como para Ponerme a desarmar Pero si lo que voy a hacer Originalmente Bueno O de alguna forma Llegó hasta acá Eso Originalmente Estaba esta pieza Acá En el negativo De la bobina No sé La verdad Quien lo habrá colocado En su lugar Y yo había decidido Para conectar El negativo Del Bueno El negativo De la bobina Al tablero Colocar una Ficha banana Que entra Perfecto Pero igual Queda un poco suelto Así que lo que voy a hacer Va a ser sacarlo Sacar esta piecita Que han colocado acá En algún momento Y voy a colocar En vez de esta Ficha banana Un terminal Con forma De Ojal Que lo voy a tener Por acá Vamos a buscar Y Tiene que ser Alguna de esas Dos medidas Esta Tiene que ser O esta medida Que es grande O esta medida Que es un poquito Más chica Que ella ya no es Demasiado chiquita Vamos a probar Llevo la pinza Si lo puedo desarmar Total Tenemos la batería Desconectada Así que acá No hay ningún riesgo De cualquier forma Igual podemos sacar La traba esta Perdón Podemos sacar La traba esa Y Ya queda La bobina Desconectada Así que Tampoco deberíamos Tener ningún problema Está difícil Para sacar Con una pinza Esto Que lo parió Pasa que Esta es la bobina Original De fábrica Ya la voy a cambiar En algún momento Mirá Ahí está Indumac Bajo licencia Industria Argentina Y por algún lado Decía la fecha De fabricación Ahí abajo está Ya ahora Ya ahora se borró Un poquito Y decía 1993 Así que Es la que venía Original De De 0 kilómetro Bueno en fin Este es el Cayosa Landelita No importa Este es el Elemento Que traía La verdad Nunca lo había visto Yo lo voy a sacar Y para el cable Este Voy a colocar Un terminal De estos Lo que voy a hacer Es sacar La fichita Banana Y colocar Este terminal Es fácil Sin soldar Se puede hacer Vamos Acá está Sin soldar Se puede hacer Lo que Tenemos que Que lograr Es Colocamos el cobre En esta parte Que son planas Las chapitas planas Ahí vamos a Apretar el cobre Y en esta parte Que está acá atrás Vamos a agarrar La parte plástica Del cable Y eso ya nos va a dar Una Una sujeción Adecuada Hay también Unas pinzas Que son especiales Para esto Pero no la tengo Y bueno La voy a tener que hacer a mano Voy a dejar la cámara Un segundo afuera Y lo voy a hacer En fin Detrás de tal De cámara Terminé de instalar El cable La verdad que no No quedó tan bien Como me hubiera gustado Funcionar o va a funcionar Pero El cable así A la vista No me gusta Por ahí Lo que podría haber aprovechado Ya que lo pasé por acá Es comprar un poco De este Caño corrugado Y hacerlo llegar Hasta la unión allá Y soldarlo allá abajo Al cable naranja Del distribuidor Del módulo De encendido Del distribuidor Pero bueno Lo voy a tener Hace un rato Porque igual Para pasar el cable Como es original De fábrica Hay que sacar El guardaplast Ya que pasa por ahí atrás Y como mi guardaplast Ya está bastante Deteriorado Lo voy a tener que cambiar En algún momento Así que Tardo o temprano Cuando cambie eso Lo voy a dejar Como realmente debería ir Mientras tanto Va a quedar así De forma provisoria Ahí está el terminal Que colocamos recién Y el correspondiente Para que funcione el motor Esto lo voy a limpiar Y adentro Ya lo habíamos mostrado Pero bueno Lo voy a mostrar Ahí tenemos el cable Este cablecito marrón Que viene ahí Pin 8 De la ficha A Que es de 13 pines Las demás No tienen esa cantidad Esta tiene 11 Y esta tiene 9 Exactamente Ficha A Ahí está Es entonces No sé si se va a ver Ahí está Ese pin dorado Es el que nosotros colocamos Y eso ya va a ser suficiente Para el tablero Yo ahora voy a tener que hacer Un trabajito con este tablero Porque El problema que tiene Es que Hay que calibrarlo bien Así que voy a estar Instalándole el potenciómetro Adecuado Y recién ahí Lo voy a estar montando Pero por lo que queda Ya está listo Para instalar el tablero Gracias por ver el tablero ¡Suscríbete al tablero! ¡Suscríbete al tablero! ¡Suscríbete al tablero! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.